Usted pero sí confirma la denuncia por un posible intento de secuestro. Sí, es correcto. Bien. Doctor, ¿usted también está investigando o ha ordenado en las últimas horas la investigación a Ulises Bueno desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la Administración Federal de Ingresos Públicos? Sí, a raíz de las manifestaciones que han sido públicas en todos los medios, hemos dispuesto a ordenarle a la AFIP que realice una investigación administrativa y a la resulta de la misma, a la AFIP deberá, como ocurre siempre, como ocurre en todos los casos, informarnos si ha habido, hay tres posibilidades, o cuatro, que todo el dinero manifestado esté declarado en regla, que exista una infracción administrativa o que exista un hecho delictivo que puede ser una evasión simple o una evasión agravada según el caso, que eso es un delito, lo último. Sí. Gracias. 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 Gracias.